Se quitó el pantalón porque es la mazutra Si se le enoja el gánter ella lo disfruta Sabe lo que tiene, allá abajo es una fruta Con su cuerpo factura y no es una puta De todo me salto, mano arriba De ese culo yo insisto, todo mi comida Ella quita, encendida Le pagué la teta, por eso anda a Lucía Parandulera se viste exclusiva Tiene a varias chamaquitas mordidas Le gusta la calle, en la discoteca Quemamos a ti, veíte como completa Esto es un asalto, mano arriba De ese culo yo insisto, todo mi comida Ella quita, encendida Le pagué la teta, por eso anda a Lucía Parandulera se viste exclusiva Tiene a varias chamaquitas mordidas Le gusta la calle, en la discoteca Quemamos a ti, veíte como completa Me lo mama en el camino mientras disfruto la ruta No levantes la cabeza si se nos asoma la yuta Captura con su cuerpo pero ella no es una puta Me perra de forma dura y me lo hace como bruta Lo disfruta, ella escandela Mueve las cajuelas y mucha cautela Su cuerpo me lo modera, dice que quiere acapella Su novio una pelela y pa' escaparse le invento una pelea Se quito el pantalón porque la amasutra Si se le enoja el ganter ella lo disfruta Sabe lo que tiene allá abajo es una fruta Con su cuerpo factura y no es una puta Que la amasutra no es una puta Esto es un asalto, mano arriba De ese culo yo insisto, todo mi comida La bellaquita encendida Le pagué la teta por eso andalucía La barandulera se viste exclusiva Tenía varias chamaquitas mordidas Le gusta la calle, la discoteca Quemamos a ti, veíte como completa Esto es un asalto, mano arriba De ese culo yo insisto, todo mi comida La bellaquita encendida Le pagué la teta por eso andalucía La barandulera se viste exclusiva Tenía varias chamaquitas mordidas Le gusta la calle, la discoteca Quemamos a ti, veíte como completa Mándame los videitos que me enviabas antes Tocándote de una forma extravagante Eres la gata de este ganter Todo se vuelve interesante Cuando se trepa encima mío Y me dice que soy sumaleante De tu sexo soy el detonante Perréame como los tiempos de antes Ese totito voy a castigarte Donde sea voy a culearte Reto un asalto, mano arriba De ese culo yo insisto, todo mi comida La bellaquita encendida Le pagué la teta por eso andalucía La barandulera se viste exclusiva Tenía varias chamaquitas mordidas Le gusta la calle, la discoteca Quemamos a ti, veíte como completa Reto un asalto, mano arriba De ese culo yo insisto, todo mi comida La bellaquita encendida Le pagué la teta por eso andalucía La barandulera se viste exclusiva Tiene varias chamaquitas mordidas Le gusta la calle, la discoteca Quemamos a ti, veíte como completa Yo tengo una receta Yo tengo una receta Me lo amo a la misma Flexi 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 Calvito Tutti Alto Calibre Rekord 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 Rekord